Desde el año 1984, potenciamos las capacidades de cada uno de nuestros estudiantes. Desarrollando espacios creativos, donde sus propias experiencias son los mejores aprendizajes. Nuestros principios y la forma en la cual interactuamos con nuestros estudiantes reflejan los valores que nos guían como institución. La exigencia con nosotros mismos, la integridad, la innovación en las formas de aprender y enseñar y el respeto hacia las personas y el mundo en el cual vivimos. Somos más que una escuela. Escuela Gabriela Mistral Escuela Gabriela Mistral Escuela Gabriela Mistral